Cuando era alcalde de Tuluá en plena violencia, 1954 más o menos, el mayor de la policía, Asdrúbal Romero Escobar, nombraron como director de la policía el general Rojas Finilla para que la reorganizara, porque la policía se había desaparecido después del 9 de abril, al general del ejército Francisco Rojas Escarpeta. El general Rojas Escarpeta era nacido en Tuluá, hijo del doctor José María Rojas Ruiz, que fue un periodista de la década de 1910 a 1920 y siguió siendo jefe conservador. El general Rojas Escarpeta asumió la policía y creó la división infantil de la policía y puso al mando de ella al sargento Torres. Los tulueños de empuje de aquel momento, encabezados muy probablemente por el doctor Manuel Victoria Rojas, acudieron al general Rojas Escarpeta a solicitarle que por qué no hacía un parque infantil dentro de la estructura de la policía y que ellos, como homenaje, querían que el parque se llamara Julia Escarpeta porque ella fue la primera esposa de don José María Rojas Ruiz. Ella murió en el parto del último hijo, tengo entendido, había que comprobar la historia. Y entonces, ella era Julia Escarpeta, pero no de Rojas, Julia Escarpeta. Y como tal, se hizo saber, ella provenía de Palmira, de los Escarpeta de Palmira, y era prima hermana de don Carlos Materón, que por muchos años mantuvo la agencia de loterías en la esquina del parque Boyacá. Gracias.